Comencé a trabajar en el año 2012 como mantenimiento. Siguí en el transcurso de los años aprendiendo también infraestructura, servicio general, electricidad. El apoyo de todos los trabajadores y de la presidenta y de aquí del canal me dieron el cargo de asistente cámara. Y hasta los días de hoy llevo cuatro años en la Fundación Colombella, más técnico, más profesional. Me ha ido muy bien gracias a Dios y bueno me siento contento porque todos ahí me tratan muy bonito.